Para un apartamento del reglamento tiene la palabra la diputada Victoria Donda Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Creo que todos los que estamos acá sabemos la gravedad que tiene hoy para nuestra sociedad. El fallo conocido como el fallo 2x1, el fallo que de forma mayoritaria la Corte sacó hace casi una semana, donde beneficia a uno de los genocidas con esta interpretación equivocada y vergonzosa, en lo que es conocido para mí como uno de los fallos más vergonzosos de la Corte Suprema, pero de los más vergonzosos de la Corte Suprema desde que existe como tal. Me parece que por la gravedad que esto tiene es que tenemos la responsabilidad primero de votar una moción de apartamento del reglamento para autorizar que al final del tratamiento, de los tratados que tenemos en la orden del día, habilitemos el tratamiento de los diversos proyectos que hay para dar un mensaje claro y contundente. En este país, la Cámara de Diputados de la Nación le dice a la justicia argentina y a quien quiera escuchar que no vamos a renunciar a la memoria, a la verdad y a la justicia, no al 2x1 a los genocidas, ningún genocida caminando por las calles de nuestro país. Es así, tiene que terminar la sesión de hoy en esta Cámara, por eso es que pido que nos apartemos del reglamento y dejemos hacia el final el tratamiento del tema más importante que hoy nos convoca. Gracias. Gracias. Gracias señora diputada.